Amigos comienzo el 2022 visitando a Don Iginio, ¿recuerdan? A Don Iginio el panadero, pues resulta que me llegó el rumor que está muy enojado, que está muy molesto así que Jaime Toral ha venido en este momento a averiguar por qué razón Don Iginio está enojado así que ustedes acompáñenme, yo soy Jaime Toral y ya comenzamos Voy llegando a casa de Don Iginio y como siempre al primero que me encuentro es a Moro quien se está tomando el solecito, al parecer pues tiene frío, no sé, voy a saludar Buenas tardes, esta es la casa que le construimos a Don Iginio y acá tenemos a su esposa Señora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Feliz año, feliz año nuevo, feliz 2022 Darle el abrazo Sí ¿Cómo está Don Iginio? Este, mi esposa está bien, ahorita ido al agua, ahorita bien Ah, ¿fue al pozo? Sí Ah, ok, pues es que fíjese que yo he venido porque me ha llegado el rumor que Don Iginio anda molesto, anda enojado ¿Por qué razón? ¿Usted sabe algo al respecto? A ver, cuénteme No estamos enojados, únicamente cuando usted llegó, nosotros hemos tenido muchos problemas ¿Qué tipo de problemas? No, estamos muy preocupados, estábamos tristes entre él y yo, nosotros, entre los dos Hemos tenido muchos problemas en ese mes Pero, ¿por qué razón estar enojados? Bueno, a mi criterio, bueno, ya tienen su casa construida Pues, nos sentíamos muy mal en el corazón, triste, ¿por qué nos pasaba eso? Y mi esposo también, y por eso yo ya vamos y decimos entre nosotros, ahí lo rechazamos a Jaime No sé por qué nosotros Sí, es que yo me fui como que muy sacado de onda, muy triste, porque como que me trataron mal esa vez que yo vine Entonces dije, bueno, pues yo qué culpa tengo, ¿ah? Sí, claro Pero, ¿no está enojado con Jaime Torral? No, como que... Jaime Torral, este, yo me preocupaba mucho este mes de diciembre Yo quería ir a su casa, dice mi esposo, pues ves tú sola, yo no te acompaño Pero como no llegaron, yo vine a darle el abrazo Ah, bueno, sí, gracias, aquí estamos Y si está enojada porque faltó la pintura, a ver, pásenme la brocha, ahorita me voy a poner a pintar para que se ponga contenta No ¿De qué color era? ¿Qué color quería? No sé de qué color le iba a traer la pintura Pero, pues en sí, en sí está muy bonito, uno de los proyectos que también me gustaron mucho Don Iginio en este momento anda en el pozo y yo no me quiero ir, no me quiero retirar Lo voy a esperar porque le quiero dar personalmente ese abrazo de año nuevo Desearle todo lo mejor, felicidad y prosperidad en este año nuevo 2022 Así que vamos a esperarlo Mientras vemos al gatito Feliz de la vida descansando en la puerta de Don Iginio Me comenta su esposa que el día de hoy no trabajó Amigos, en este momento va llegando Don Iginio ¿Qué tal? ¿Cómo está Don Iginio? Feliz año antes que nada, ¿eh? Igualmente Feliz 2022, ¿eh? Felicidades Lleno de mucho éxito, prosperidad, felicidad Es un trabajo de todo que avance más adelante Ajá Gracias Don Iginio Fíjese que no me podía olvidar de usted Y dije voy a ir a visitar a Don Iginio para darle los bonitos deseos en este 2022 Pero ¿sabe qué? También vine porque yo quiero preguntarle ¿Por qué está molesto? ¿Por qué está enojado? No, no estoy enojado Hasta ahorita ando mal Ando mal de la muela, no he podido descansar anoche Ajá Ni caso le he hecho la fiesta anoche Y ahorita pues no tengo nada de agua Le digo yo voy a salir, voy a buscar agua Le digo ¿Qué me sale o qué me voy? Oiga, difícil tarea Don Iginio Y está lejos el pozo, ¿eh? Sí, está lejos Más de un kilómetro Más de un kilómetro y solo va por dos cubetas de 20 litros Sí, así es Ahora, muy cansado de hacer eso, ¿ah? Pero no hay alternativa, no hay de otra, ¿ah? No hay de otra, es que el camino está muy reducido ahí Y así tiene que venir despacio ahí, luego por cerro Oiga, no, pues es que por ahí me dijo un godorniz Me dijo, este, Don Iginio está enojado, está molesto No, no, no estoy molesto ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Yo estoy tranquilo ¿Y cómo ha estado el burrito? Pues, el burrito se me ha enfermado Híjoles, ¿qué le dio o qué? No, le dio, no sé qué le dio Todo en las orejas, todo mal estado Como que tenía muchas, como granos Tenía los dos oídos Ya lo veía yo, que mi burro, le digo, lo voy a perder otra vez Como me ha pasado con los dos, se ha muerto, le digo Que me salgo y que me voy al centro Le digo, ya le dije todo cómo está el animalito Le digo, ya no come, no quiere comer, nomás está recargado Así le digo, no se me vaya a morir Sí, lo voy a llevar a la medicina Le digo, me urge Y ya me dijo, cómo lo haga Que le ponga las indicciones por acá, en el cuello En el lomo Ajá Y luego tenía que bañar Y luego me dio como, como colgato, pues, así Me dijo que lo diera, que lo chupara Pues ahí lo veo ahora que ahí está Se recuperó, moro Fíjese, nosotros inauguramos la casa Después de que la inauguramos, se vino un desastre natural Sí Les tumbó la lámina, bueno, las destruyó Y no nada más ustedes, a muchísimas familias de acá, de esta región Porque si vino una tormenta muy fuerte Pero yo no estaba esperando para fecharlo Después de eso, yo me comprometí a volverles a arreglar el techo Y lo hice Terminé el techado y únicamente por ahí quedó pendiente lo de la pintura, ¿no? Que dije, bueno, está de blanco, pero la vamos a pintar de otro color Y eso es lo único que quedó pendiente Sí, y es que en la reconstrucción quedó bien O sea, todo quedó bien Nada más faltó, creo que la pintura y unos detalles por cubrir arriba Pero nada importante, o sea, ya todo era estético O sea, era la pura fachada nada más Y eso es lo que quedó, creo que pendiendo unos detallitos ahí Porque nos ocupamos en otras obras Este, estuvimos construyendo otras Unas casas que vamos a inaugurar apenas Entonces, creo que nosotros hicimos todo lo que pudimos Pero nunca dije, no voy a volver ¿Cuántas vueltas da al pozo para traer agua? Pues ahorita nomás fui a un viaje porque no me siento bien Ando mal Ando mal con la muela Te digo que apenas se me calmó hace rato ¿Ya tomó medicamento todavía? No, no lo he tomado No lo he tomado Tiene que ir usted a consulta con un dentista, ¿no? No, es que tengo dos muelas que se me van a caer Tiene que ir a la vuelta en esto para poder entrar a buscar No tiene vuelta ¿Vuelta? 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 No, pero traigo a esto para... Ah sí, ahora sí No puedo dar vuelta con ellos Ya Pues sí, le mando un saludo Y feliz año nuevo dos mil Dos mil veintidós A todas las personas A donde alcance a verme Le mando un saludo a todos Me disculpan porque no tengo mesa Ah, no se preocupe Tengo la mesa Don Eginio, me dio mucho gusto saludarlo, ¿eh? Y saber que, pues dentro de lo que cabe, ¿está usted bien? Sí Sí, estoy bien Pero únicamente de la muela nomás estoy así A veces me siento mal, pero no tanto Pero ya sí ando carriando el agua porque hace falta Y no se preocupe usted que yo estoy enojado No estoy enojado A veces estamos de malas por una cosa que nos pasa Estamos de mal humor porque uno se siente mal Así está Estoy contento que me aceptan Ya un pequeño invitado Acá representando Ya Ya